El amor vive en el aire Solo puede respirarse con alguien como tú Que sin conocerte siento que te amo Con tan solo una mirada me bastó Para enamorarme Amor grande, impredecible Tu magia es tan increíble Esa es la verdad Todo pasa de repente en un momento Se siente un escalofrío aquí en el cuerpo Se acelera el corazón El amor, el amor, el amor Miga de mil maneras El amor, el amor, el amor Es algo que nos espera Si el amor toca tu corazón Debes dejarlo entrar Porque quizás mañana No vuelve jamás El amor, el amor, el amor Llega de mil maneras El amor, el amor, el amor Es algo que nos espera Si el amor toca tu corazón Debes dejarlo entrar Porque quizás mañana No vuelve jamás Nunca más Amor grande, impredecible Tu magia es tan increíble Tu magia es tan increíble Esa es la verdad Todo pasa de repente en un momento Se siente un escalofrío aquí en el cuerpo Se acelera el corazón El amor, el amor, el amor Miga de mil maneras El amor, el amor, el amor Es algo que nos espera Si el amor toca tu corazón Debes dejarlo entrar Porque quizás mañana No vuelve jamás El amor, el amor, el amor Llega de mil maneras Llega de mil maneras El amor, el amor, el amor Es algo que nos espera Si el amor toca tu corazón Debes dejarlo entrar Porque quizás mañana No vuelve jamás Nunca más Ok El amor, el amor, el amor El amor, el amor Llega de mil maneras Y a mí llegó con tu presencia Y pude sentir Cuanto menos lo esperas Que tu amor llenó mi vida Te canta Johnny Pernia El amor, el amor, el amor Llega de mil maneras Y pensar que me encontraba triste Y abatido Cuando menos lo esperas Que por ti de la soledad Me despido El amor, el amor, el amor Llega de mil maneras Tu regalo de Dios Que borró la tristeza Cuando menos lo esperas Será mi promesa Por siempre El amor, el amor, el amor Y la natural De la soledad La animal Gracias.